Carissa ha sido demasiado increíble, siempre he soñado estar aquí en Grecia y ha sido un honor poder traer mi trabajo. Tenemos la exposición, vamos a hacer tres murales y espero hacer más cosas y ampliar la conexión entre Colombia y Grecia. Esa es la idea y bueno, invitarlos a todos al festival a que vengan a la exposición, hay mucho talento acá para que vengan a disfrutar con sus familias. Y, gracias por ver este video y gracias por su